¡Hola! ¿Cómo les va gente? ¿Todo bien? Acá estoy, tuve para cargar el celular porque casi se me acaba la batería Bueno, acá estamos con otro vivo que no lo pude anunciar porque no hubo tiempo porque justo hicimos el de Lilia y ahora vamos a hacer otro vivo con otro invitado especial que esperemos que se sume pronto salgo de la ducha, le avisé si me podía esperar ¿Cómo va Chris? ¿Todo bien? Acá estamos en un nuevo vivo vamos a hacer otro vivo más medio improvisado porque justo en realidad el de Lilia estaba para ayer al final no pudo, lo hicimos hoy y hoy teníamos otro con Zamot Marquez que es el director que Lilia llamó la promesa del terror y la ciencia ficción argentina lo vamos a conocer porque es hora de hablar con él, la verdad yo opino igual que Lilia Zamot es uno de los ya ni siquiera es promesa para mí es uno de los campos del cine acá de ciencia ficción y terror tiene un talento increíble los que vieron la película Jazmín saben de lo que estoy hablando ahí le escribí ¿Cómo va? vamos a hacer un vivo con Zamot Marquez así no lo pude anunciar pero bueno después lo promocionamos hacemos las cosas de siempre este es el director este que Lilia había comentado así que mientras espero que se una a ver después le escribo y vamos haciendo porque bueno creo que es un director que la gente tiene que conocer ¿Cómo va Manu? ¿Todo bien? A Silvi ¡Ey! Vamos 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 a ver si aparece ¡Ey! ¡Fanverso! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos estamos vamos a empezar un vivo con Zamot Marquez el director ¡Ahí está! Zamot disculpa estoy con el cabello mojado así que si me electrocuto por el cargador viste este vamos de última hablemos de varios temas ahí va ahí va y a transmitir con Zamot 5 4 3 2 1 0 ¡Belen! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Ey! ¡Tú bueno! ¿Cómo va? ¡Gente! Estamos ahí Zamot y nos conectamos ¡Zamot! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá saliendo de la ducha ¿Viste? ¿Cómo es esto? Está bien era momento de bañarse está fresco para bañarse ahora No sé si viste el video que hicimos con Lilia que te al igual que yo y que varias personas más que son la promesa de cines y de afición y terror en Argentina o sea quizás 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 ojalá ojalá no sé cómo te pero bueno bueno mirá yo te digo que yo vi tus cortos y vi Jazmín y te lo vuelvo a recordar creo que tenés un talento enorme y ya te digo algo vamos a hacer porque la verdad es que es una de que la gente bueno en el caso es bueno un agente publicista o lo que sea o alguien que te haga conocer y bueno nosotros nos vamos a encargar de esto está bien así que bueno vamos vamos a empezar porque mucha gente no sabe que por ahí no conoce tu obra y todo a ver quién es Samoth Marquez y dónde sale es muy amplio eso de explicar pero digamos nada yo vengo haciendo cosas hace 15 años ya o sea desde que empecé bueno desde que empecé la escuela de cine o sea ya venía haciendo ya venía haciendo cosas antes bueno 2000 o sea terminé el colegio y me puse a estudiar me puse a estudiar psicología ¿no? y porque yo quería estudiar cine pero bueno en el 2003 como que estudiar cine acá era como mucho más difícil que hoy en día había menos escuelas menos información menos todo y era como che y no había tanto audiovisual como hoy en día tipo las cámaras de esa época eran cámaras un desastre entonces era o mucha plata o o nada entonces nada bueno me puse ahí bueno estudié psicología y me dije che esto no es para mí dejé y me fui a estudiar cine y bueno ya empecé a hacer cosas antes o sea que del 2006 hasta hoy en día nunca paré de filmar o sea cortos series películas de todo un poco y así fue y así fue como llegaste a hacer la sombra con Pablo le genera ¿me escuchás? perfecto sí ahora te escucho mejor de hecho ahí está pará pará a ver ahora 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 sí acá acá te escucho ahí está ahí está se me cortó algo no sé algo de la señal algo bueno ¿cómo llegamos a Entre las sombras? que fue tu primer largo por un largo que que dividió a más mucha gente la odió como dijo Pablo cuando hicimos la nota y mucha gente la amó ¿qué fue esto? ¿cómo fue? ¿cómo fue? pasa que o sea ya parezco viste tengo 100 años pero el mundo de esa época era muy diferente al mundo de hoy en día ¿no? entonces recién se daban tipo las primeras recién cuando entre las sombras o sea se empezó a dar tipo la tipo medio la revolución digital ¿no? que empezó todo lo que era las cámaras Canon con lentes ya de fotografía que hacían viste que se veían más lindas las películas todo y o sea hace o sea un año antes dos años antes todavía estábamos filmando tipo viste en mini-DB o en lo que sea o sea en mini-DB en VHS en un HDB tipo viste como en cámaras que eran muy diferentes a lo que era una película de cine y yo venía haciendo bueno venía en la escuela de cine ya estaba terminando creo que era mi último año y estaba justo viste de moda todo eso que eran las era justo también la moda de hacer una película con poco presupuesto y que la pegue tipo viste en Hollywood viste estaba en la casa muda bueno había un montón de películas todo ese ese ciclo de que era hacer una película sin nada y terminás en Hollywood no estuvo bueno Fede Álvarez con que hizo tipo panic attack todo eso entonces bueno nosotros teníamos la camarita que habíamos comprado y teníamos un par de luces de jardín y mi casa y había visto ya un par de películas así viste tipo muy izate viste muy izate a las 3 de la mañana todo eso y dije ya fue vamos a una película vamos a hablar porque pero siempre está viste que si te podés escribir el guión la financiación todo eso tardás 5 años y dije ya fue vamos a escribir una película la empezamos a armar la frenamos y un día tipo también así como desvelados tipo hasta las 5 de la mañana hablando de cine dije sí yo la tengo un poco escrita todavía y me dice a ver cómo era la pusimos a leernos y dijimos ya fue vamos a verla y ahí empezamos a filmar cuando podíamos tipo a la noche el día el sábado domingo lunes martes miércoles y la idea era como no teníamos recursos y tampoco sabíamos bien cómo es una película entonces era nada juntarnos con Pablo era tipo che tenemos un actor dos actores que tenemos que podemos hacer era más como rebuscarse y y y ver hasta dónde podíamos llegar terminó la película que terminó bastante bien porque estuvimos en gestión en el Mar del Plata estuvimos en el bar estuvimos de nuestros festivales aparte bueno el trailer sobre todo tipo medio como que se se viralizó y en ese momento bueno tuvo un montón de un montón de visitas para esa época hoy en día YouTube ya es una una demencia pero YouTube hace 10 años atrás era otra cosa o sea podían tener no sé 10.000 visitas era como uh qué locura y nada la película fue muy bien y a mí me encantó y fue la tipo la primera experiencia y aparte de como todo más aprender viste como de salir de viste de hacer 2-3 cortos a terminar de hacer una película que aparte le va bastante bien igual uno cuando tiene 20 años tipo tiene otras ideas viste que si vos hago esta película y termino en Hollywood y después te das cuenta que no que el mundo funciona de otra manera que los que hacen eso después te das cuenta que tienen hay suerte o toda una maquinaria atrás de que bueno de que por qué llegan ahí o son caraduras sí también pero bueno es parte de todo pero no sé si solo caraduras me parece que es un poco de todo porque también ser caraduras hay mucho pero si si no tenés el producto terminado o sea no podés o sea los fieles hicieron la película todos esos digamos todo ese mundo pero bueno hoy en día ya es diferente ya no funciona tanto eso hoy en día es no sé todo hacer una película que terminan en una red social en una en un netflix en uno de esos porque si no ya ni podés bajar películas ilegales hoy en día bueno torrent torrent yo lo sigo usando aguante torrent yo lo sigo usando pero a veces me pongo a hablar con gente y digo che tal película me dicen ¿dónde está el netflix? no ¿y dónde está? no sé hasta buscala y bueno la gente la gente está repajera hoy en día o sea realmente yo le digo cinco minutos el otro día me dejó una película en torrent encima se estrenan en netflix y a los dos minutos ya están en torrent y boludo dejate de joder si no te podés ver cualquier película si eso ahora está ese extremio que es bastante bueno si y hay mucha más la gente me dice viste yo en un momento como que a veces la gente dice che recomandó la película y digo mirate tal y no sé dónde está entonces como que ya te va cortando viste cortando cortando entonces bueno nada va cambiando todo el tiempo sí un poco digamos el periodo creo que de oro para los cineastas hubiese si estuviesen avivado de la potencial de las redes era del 2014 al 2018 pasa que nunca se avivaron y se quedaron un poco siguieron pensando como cineastas mientras que los youtubers todo eso ahora youtube ya están cagados optado por disney y todas estas y ahora con el tema de las plataformas las plataformas están aprovechando ese espajerismo de la gente para ahora el juego es la inmediatez la accesibilidad si no está accesible aunque sea que tengo que poner el link y bajarlo y me tardo 5 minutos la gente no lo ve entonces es como hay que volver a readaptarse un poco a eso pero igual la posibilidad está abierta para mí pasa que también la experiencia de Netflix y todo eso es raro es raro porque bien o mal sigue siendo yo lo veo más como una aplicación es raro porque estás con te pones una película en Netflix estás con el celular estás con esto con el otro no sé no sé cuánta gente yo quisiera ver tipo el la calidad de atención que le ponen a una película a ver una película en Netflix o sea no sé cuánto me gustaría hacer no sé una estadística cuánto tiempo tienen los ojos en la pantalla porque no sé hoy en día como que es muy raro es muy raro con todo lo que está pasando con el cine y más ahora en pandemia como no hay películas murió el cine ahora prácticamente está muerto hasta que bueno igual se está filmando te digo porque a ver las producciones siguen saliendo y se está filmando en todos lados digamos sí pero yo creo hasta que no pueda estar en el cine me parece que si no pueden recuperar la inversión que hicieron creo que nadie la va a estrenar o sea digamos si vos bueno Nolan ya le pasó a Nolan con Tenet o sea que la hizo y dijo sí yo igual y fue a pérdida o sea no bueno no sí este qué te iba a decir no bueno y ahí sí tenía experiencia pero después vino una horror comedy que justo recién hace una hora estábamos hablando con Lilia sobre la horror comedy donde está Manu Danán de Manuel Danán Pablo ellos eran amigos míos digamos eran amigos míos y yo había hecho Entre las Sombras y mi idea de Entre las Sombras era hacer una película tipo de terror setentoso o sea viste como medio lenta y la gente no la gente lo dio o sea mucha gente le gustó y mucha gente lo dio dijo esto es una embola es lenta a mí me encanta pero hay gente que no entonces yo con esta horror comedy dije voy a hacer una estupidez y seguro que a la gente le va a encantar y pasó eso la película es una estupidez digamos va una estupidez no tiene sentido era viste como una película tipo onda ¿cómo se llama esta? es bien Where is my car claro Where is my car o la otra no me sabe el nombre esta la de la que mata al chabón y sigue vivo ah sí un verano con ese que se llama con ver fin de semana de locura fin de semana de locura bueno viste la primera de esas tipo que no tiene sentido y y la gente y digamos para lo que es la película a la gente le encantó tipo le gustó tipo nosotros le estribamos a Mar del Plata y la gente se moría de risa y nosotros hicimos la película aparte de una época que que políticamente era otro mundo hoy en día entonces como que se volvió más controversial en esa época por ahí era como tiramos boludeces y después se dio todo justo que con muchas cosas de ese momento se pusieron ahora la película la película se volvió medio política así que ya no me interesa ya como que digo bueno viste como que tomé un medio partidario tipo los libertarios Manu Manu la Manu la puso en su canal y la gente no entendía un poco porque claro porque la asoció viste a todas y piensa que dicen no porque acá se nota el patraco no es patraco nada es una borde no tiene ningún tinto de política la película son dos amigos diciendo pelotudeces todo el tiempo no hay nada de política en la película digamos como que era digamos es justamente eso como que era más reírse de eso de que siempre uno tiene un tío facho una abuela facho el amigo medio viste así y era jugar un poco con eso que los tenés y ahí y los tenés y bueno el personaje era medio como crear eso y después la película se volvió no sé ya ni sé pero viste como que a veces dicen uh sí acá se nota que estás que no estaba criticando nada estaba diciendo boludeces sin sentido y bueno ves lo que es el arte al final vos lo creás y el espectador hace lo que quiera sí 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 por eso digo después aparte digo justamente digamos aparte no es no es que soy progre pero está todo bien entonces digo justamente por ahí pienso lo contrario en el personaje principal o no lo contrario pero digo no tengo nada que ver o en algún punto sí pero nada la gente viste como que a veces lo agarra para un punto como agarró por ahí viste con entre las sombras tipo che esta película es un embole tipo no sé viste la película por ahí esperaban actividad normal y no tiene nada que ver eso o sea es un pibe que está ahí en la casa flasheando tipo aparte viste la película es como medio psicológica porque tiene tipo todas cosas de de la culpa y de y de cómo se manifiesta y bueno de viste era muy de las películas esas de la época viste que tenía el el twist al final viste el giro de tuerca viste como que iba para un lado que estaban no sé The Inside bueno Los Otros Ex Sentido todas esas películas como que era iban para un lado y hasta el final no te revelaban el la conclusión bueno los youtubers los youtubers los youtubers como digamos hoy en día si a youtube dejó de ser una red social se convirtió más en un medio entonces hay que irse a otras redes hay que irse a Odes y hay que irse a TikTok bueno TikTok hasta que este chile nos coja a todos pero bueno eventualmente eso va a pasar pero qué te iba a decir y bueno quería hablar también de una película que para mí yo insisto la puse en el top 10 que estoy armando de películas de género no sé llamarla terror que para mí como entra dentro del género Gaspar Noé entraría por más que no parece al principio en la primera mitad si no decía spoiler véala véala lo que están viendo no segan boludos véala porque es una obra para mí es una obra maestra por más que es una obra maestra es una obra maestra digamos fue como es la que más me gusta digamos pasa que también es una película como medio arriesgada digamos en un punto o sea es una película para ver en cine si no la ves en cine no sé si la porque tenés que esperarla creo que si la película no la ves toda no tiene sentido digamos por ahí ves la primera parte y decís o la sacás o la parás o no la ves pero si la ves toda la película es como que entendés a qué va si no no yo me acuerdo cuando la conocí a Clara la había comentado Jasmín obviamente se nota la impronta de Gaspar Noé se nota que hay una influencia efectivamente bueno no sé si es así yo la vi en el corte del medio lo asocié con Solo Contra Todos que es un recurso muy bien pero tengo que decir que todo acompaña este corte desde la música y el hecho de contar una historia desde la visión de un personaje que idealiza mencionemos al director de Antifotografía porque es un laburo increíble lo que hicieron sí Juancito 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 hizo esa fotografía Juan Gervasori que nada aparte medio como que la película fuimos descubriendo ahí un poco como que yo no lo conocía él se vino de Santa Fe todos ahora somos amigos pero en ese momento como no lo conocía y medio como que empezamos hasta dónde podíamos ir porque era che y bueno empezamos yo tenía como que empezamos a hablar che yo tengo esta idea yo también pero podemos sí, sí, sí bueno y cada vez la película fue la fuimos descubriendo un poco en el proceso que también es parte de que bueno de que tiene sus errores o la falta también de eso de como que hoy en día yo creo que la podría hacer mejor pero bueno en su momento fue como que también bueno viste de acá salimos a hacer una película con nada viste como que te tenés que enfrentar a cosas que decís bueno voy a ver cómo la soluciono pero la película me encanta como quedó o sea la idea era mezclar tipo no sé la idea era mezclar casi ángeles con con Gaspar Noé viste como que venís viendo y decís esto a dónde va qué pasa tipo qué va a pasar tipo y de repente pum y para que te choquee más tipo la segunda parte y es como una gran metáfora tipo las relaciones viste como como la idealización y después tipo el derrumbe el bueno toda la la segunda parte sí de hecho bueno yo hice un video analizando un poco esa parte porque en realidad hay a ver cuando uno idealiza y creo que yo entendí la película un poco por eso después te dije el comentario uno de alguna forma las acciones sin decirlo del personaje Pablo en la segunda mitad no es tan no lo digamos lo que hace no lo hace por el personaje de Clara lo hace por él por la visión idealizada de él el padre del personaje de Clara es que actúa si se quiere de una forma altruista porque de alguna forma es la hija de él digamos es interesante eso porque muchos dicen ay bueno está actuando de forma de por amor no por amor a él o a esta parte idealizada que tiene la cabeza yo creo yo creo que también lo hacen porque la sociedad lo lleva a eso la sociedad es como que vos tenés que vengar creo que la sociedad le dicen como tenés que tenés que cómo vas a dejar que el pibe este siga así vos tenés que hacer algo no podés dejar tipo esto como que también lo empuja tipo a que de la misma forma que la primera parte de la sociedad lo empuja a bueno tenés que estar con esta pía porque tenés que estar porque así es así es tipo digamos el mandato social si el pibe no logra estar con jazmín es un fracaso digamos como que bueno no 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 es un fracaso no sos un fracasado pibe si no si no lográs consumar tipo lo lo que pasa y la segunda parte lo mismo si no lográs bueno lograr tu objetivo también sos y finalmente de las dos maneras creo del principio y el final tampoco no logra nada al final es como que queda ahí en ese vacío tipo de la existencia que no es no es nada digamos como que no bueno no quiero spoilear mucho pero veala chicos veala que está muy buena esta semana pongo el trailer de vuelta en el fan team para que la gente la vea hasta que se la mandé a mucho y le estoy de afuera se la sigo mandando que la vean que la vean que la vean algo juntos tenemos que hacer porque yo te digo ah te gustó el corto de la muerte de reloj viste lo que armamos me gustó me gustó aparte me llegó mucho la historia como que te enganchás y yo no sabía que lo habían hecho ustedes o sea digamos como yo lo vi porque estaba ahí lo vi y dije ché está muy bueno esto igual yo no lo vi tanto como un corto lo vi más como un pensamiento lo vi más como como una idea como una casi como un ensayo digamos por lo que platea por bueno cómo pasa el tiempo cómo fluctúa entre presente pasado y futuro al mismo tiempo pero me gustó me gustó si no bueno de hecho lo escribí en un momento muy depresivo en mi vida creo que eso se nota así que y bueno si 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 lo había escrito lo traduce se lo mandé al actor a Chris le encantó y ahí empezamos a trabajar con el cliente Martín Santos que labura para Disney o sea y a partir de eso le llegó un montón de actores que ahora ya me grabaron viste entre Paul y Brian ya está grabó otro cuento también es de la ficción y medio así ese estilo y el de yo yo habito en el de Pacific también le encantó me dice ahí que hacer más y por eso te quería decir que estamos hablando con una antología para todos estos cuentos y me encantan los cortos que estás haciendo todos esos que hiciste con Clara con María Eugenia Arrigón entre al canal de Samot y vean de lo que estoy hablando lo voy a seguir rompiendo hasta que la gente lo vea pero están muy buenos ¿de dónde se te ocurren estas ideas? no la verdad que fue como la verdad fue así compramos una cámara me compré una cámara nueva y quería probarla necesitaba probar hacer cosas y dije bueno vamos a hacer una serie viste como que está todo esto que es viral no no viral pero viste todo esto que se tiene views digamos vos haces una película y podés tardar 5 años a hacer una película o 4 o ponle como mínimo un año y pico entonces vos necesitas hacer una cosa y pasa el timo la gente se olvida digamos no está ahí no sabés ni lo que hacés y aparte digamos el lenguaje todo va cambiando no va cambiando pero vos necesitas como mostrarte y yo digo bueno necesito hacer algo para que la gente está atenta por lo menos que sepa viste a ver aparte de la mejoría de uno viste como uno va mejorando como aunque sea técnicamente para ir mostrándolo y dije bueno vamos a empezar a hacer una serie de terror o sea de pequeños cortos de terror mi idea era como no ahora porque bueno pasó la pandemia pero mi idea era hacer tipo 3 o 4 por mes o sea hacer uno todas las semanas que al principio era lo pensaba lo grababa lo editaba y lo subía tipo todo en una semana o sea que es una locura o sea digamos porque es es muy poco tiempo y nada y tenía ideas viste como tenía ideas tipo che a ver no sé puede ser de tal cosa y como que le armaba un poco y aparte te ayuda viste como a a terminar cosas rápidas a pensarlas a idearlas entonces no sé viste por ahí era tipo che un monstruo bajo la cama bueno a ver cómo puede ser pensás un par de cosas y le trataba de hacer son todos así como un poco eso hicimos como no sé si 12, 13 pero bueno con la pandemia después se complicó un poco y nada pero bueno bueno y contame un poco de Axe que vos sos parte de la antología de Lucio Rojas con cara sí, sí, sí igual digamos soy a ver soy un invitado digamos no soy digamos soy como como no sé si soy parte digamos como que si puedo hablar en la película como parte mía pero sí hicimos ahí un segmento del segmento que une tipo todas las historias que son cuatro cuatro historias que hicieron en Chile de terror que cada una es un app digamos cada una es un app de terror y ¿cómo se llama? y bueno nosotros decimos la historia que une todo eso la historia que une tipo las historias que es una chica que está viendo que está viendo en su celular está viendo diferentes apps y bueno cada app es de terror y ella se va metiendo en las historias como una especie de antología del terror al estilo de Crypt Show cuentos de la cripta todo eso nada así que la hicimos la están uniendo todo ahí en Chile y ahora bueno no quiero decir nada pero bueno la peli va a estar como en festivales del mundo y bueno como que tiene un recorrido grande yo me siento como gracias por dejarme participar pero bueno no es mi proyecto así como que digo digamos como que soy como casi a pedido digamos como a me dicen che podés hacer esto si dale lo hacemos pum pum buenísimo pero digamos no es un proyecto mío digamos o sea desde el inicio sos un director invitado no soy como el director invitado como che podés hacer esto dale si lo podés hacer tipo perfecto dale que quieren esto si dale así así obvio que che hacelo como vos quieras así ponerle tu impronta pero bueno es tratar de plasmar la visión de otra persona y que es otro es otro es otro desafío porque viste como que vos tenés que tratar de pensar lo que la otra persona quiere lo que están buscando y tratar de cumplir la otra ni siquiera vos mismo o sea porque es como bueno espero que les guste finalmente quedaron re contentos les encantó lo que hicimos todo pero pero bueno no era una una visión o una idea mía 100% sino más como bueno tratar de realizar lo que ellos querían bueno sí un poco como fue script show en su época sí obvio como trabajan todos los directores del mundo digamos como todos los directores pero viste acá está eso más de por ahí del director autor viste como que crea el proyecto lo dirige esto fue más que me encanta porque sacás muchas responsabilidades ojalá siempre me lleguen guiones y me digan tipo tomá tenés que filmarlo y listo y nosotros nos encargamos después de todo claro buenísimo bueno y estabas filmando una película con el gran Chucho Fernández ya la la leyenda del terror ahora vamos a arrancar una con Chucho porque habíamos arrancado una el año pasado el otro año en el 2019 o 2020 ya ni me acuerdo ya estoy medio perdido con toda la pandemia y bueno después con todo esto tipo nada no se pudo filmar la película quedó en la nada es una película muy grande para hacer ahora es una película muy grande con diálogos existencialistas fiestas bares bandas tocando o sea como que es imposible hacer la obra no podemos ni con todo esto ni con el presupuesto ni con entonces ahora hicimos una película más chica de terror que es 100% terror más en el estilo de los cortos que la vamos a grabar ahora en dos semanas vamos a arrancar a grabarla nada y está Chucho también en esta está Chucho nada que la peli es va a ser una película de terror medio al estilo digamos Twin Peaks con un poco de 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 Argento de Arigua Argento bueno tiene un poco de todo ¿cómo lo conociste a Chucho? a ver a Chucho lo conocí pero Chucho son esas personas que no se conocen ¿viste? que siempre estuvieron sí sí ¿viste? porque yo voy al bar desde que tengo no sé desde que tengo 20 años no sé ¿viste? con el bar tipo ni existía eran 5 personas y Chucho siempre es el tipo que vos veías ahí en todas las películas tipo che este está acá este está acá que cara de malo que tiene este pibe ¿viste? como que siempre tiene ese personaje y y nada ¿viste? entonces siempre siempre va llegando ¿viste? poniéndolo como sabes tipo personalmente pero ¿viste? como que siempre vas orbitando alrededor vas orbitando y yo me acuerdo cuando dice Jazmín él me escribió me dijo che sé que está buscando algún matón o algo así y dije che Chucho tipo sí pero estoy buscando tipo otro tipo de personaje no el tuyo ¿viste? como que tenía ser más joven ¿viste? bueno y después cuando hicimos la otra tipo creo que por medio de no creo que la escribí yo tipo yo lo tenía tipo en Facebook y dije che Chucho voy a hacer esta película pum 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 estoy con Clara sí a Clara la conozco bueno todo así y nos fuimos conociendo y pegamos muy buena onda con Chucho pegamos como muy muy buena onda y bueno entonces nada Chucho es un genio es un capo es es un actorazo es intenso pero 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 es un grande lo sabemos pero es un grande no tiene problema no tiene problema con nada ahora es tipo Chucho hay que filmar tal cosa a tal hora sí le encanta le encanta le encanta el cine le encanta filmar le encanta aparte se mete se mete en los proyectos dice che hay que hacer tal cosa te consigo este Chucho perfecto yo necesito que actúe no no pero o sea como que se mete a fútbol todo un capo así que buenísimo che y entonces pensaste alguna vez crear tu propio proyecto antológico porque ¿me escuchás? ahí está se cortó se cortó se cortó dale pensaste alguna vez en vos armar tu propio proyecto antológico pero al estilo Samot Marquez la verdad que no o sea yo todavía estoy tratando de descubrir mi viste mi estilo como todavía no lo tengo resuelto viste como como que yo todas las películas o sea con con Jazmín había encontré un poco lo que me gustaba eh pero también hay una cosa bueno de de la argentinidad que tampoco viste como que todavía no lo por eso me gusta mucho Gaspar Noé porque sé que es como un estilo que que va que se puede hacer en Argentina digamos como que va va bien los personajes los diálogos entonces como que veo algo posible de 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 poder realizar eh entonces no pensé mucho antología es más esta de terror digamos la estamos haciendo bueno por todo por por muchas cosas pero tengo otras películas que por ahí me representan más que van por otro lado que no no tanto el terror sino más por bueno pero es más la violencia y la esa cosa medio violencia y filosofía viste como por ese lado pero nunca pensé hacer antología de terror si bien estoy haciendo estos cortos que es muy buena de antología pero nunca nunca pensé en hacer una antología pero sobre todo porque me gustan más las películas que la antología y creo que que es casi viste casi el mismo tiempo por ahí que te llevas a hacer una antología que hacer una una película claro en el caso de de Gaspar Noé ¿cuál crees que digamos cuál crees que para vos una película que decir esta es la película el estilo que quiero realmente tomar o sea por lo menos incorporar a mi estilo a mí pasa que a ver yo soy me pasa que los directores tipo me gustan o sea o los directores y las películas viste hay directores que van a decir che este tipo no me cae bien pero me gustan sus películas y hay tipos que dicen che me cae muy bien porque Lucrecia Martel me cae súper bien tipo la escucho che te puedo escuchar 10 horas pero sus películas real no me gustan pero ella me parece una genia me parece tipo súper inteligente y súper talentosa cuando habla y Gaspar Noé me pasa me encanta él y me encantan sus películas entonces como que ya tengo una devoción que es como que cualquier cosa que hace me encanta la que más me gusta a mí es Irreversible tipo Irreversible me encanta y Irreversible tipo es de mis películas preferidas tipo Top 10 y me encanta bueno Love Love me gusta mucho sacando la parte del sexo tipo que es la que menos me interesa pero todo el drama que tiene el personaje tipo me vuelve loco me encanta y después me encanta y mi director preferido es tipo Nicholas Widenreff el de Drive el de Oli God Forgives entonces como que esos dos tipos son los que más son mis dos directores preferidos junto con Ridley Scott pero Ridley Scott después hizo tantas boludeces que dijo Dale coincido 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 sí 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 ¿cómo podés hacer Alien y Blade Runner y después hacer tipo 10 vergas? digo como que no me entra en la cabeza y bueno qué sé yo capaz que puede ser la que nos presionó en plata puede ser que estaba en pedo hay muchas variantes ¿vos viste lo que es Alien Covenant? parece decís ¿cómo podés hacer Alien y después Alien Covenant? no pero sí bueno qué sé yo eso parece capricho de nene ¿viste? como decir bueno quiero seguir haciendo esto sí sí pero qué sé yo bueno tengo un amigo que dice que lo mejor que hizo Ridley Scott fue bueno Blade Runner Los Duelistas y Alien después no hizo nada nada para mí Alien es mi película preferida de la historia de la humanidad tipo Alien la habré visto no sé mil veces real o sea a veces me la veo tipo tres veces cinco veces en un mes porque me encanta tipo todo esa película me encanta tipo todo todo y nada pero no sé si Ridley Scott es mi director preferido sí Alien viste sí Alien mi película preferida pero no sé si Ridley Scott después con todo lo que hizo es como sí te la baja un poco claro viste como que digo bueno pero pero nada pero Gaspar Noé me encanta eso viste igual también me gusta viste mucho el cine francés tipo toda la novel bag y todo eso no sé yo tanto lo aplico pero me gusta tipo ellos tipo lo que lo que intentaban con el cine y sobre todo aplicado acá en Argentina y después lo que es el terror extremo francés que quiere romper con la novel bag porque de alguna forma la novel bag en los 60 era como los nuevos los revolucionarios pero después con el tiempo se volvieron los conservadores en los 2000 ya era lo más snow que había era ver a Godard vos tenés que fijarte que se ven en los festivales si te empiezan a hablar de Godard y todo eso a la mierda yo quiero ver lo nuevo que rompa y aparecieron bueno todos los de Alexander acá bueno de Martyrs de toda esa época decís vos sí sí de Contention sí me gustó yo no soy tan fanático del gore digamos del gore 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 de ese tipo de gore o sea me gusta más el terror de los 80 tipo no sé Halloween viernes 13 Critters bueno todo eso claro el tema es que Gaspar no es a ver es como vos yo como espectador de ver tus películas sobre todo de Jazmín es ver lo que te gusta es el estilo de crudeza o sea que no llega a ser gore sino sea es una cosa como una crudeza una violencia realista pero cruda cruda no llegando al gore que creo que es un poco un extremo pero sí con la intención de sacudir al espectador por lo menos en Jazmín a ver hay algo de eso claro claro por eso pero yo creo que es un balance porque también lo que más me encanta de reversirme lo que más me gusta es la relación de Mónica Beluche con 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 me parece fantástica y el tercero que está enamorado de ella que al final es el pibe que se da y bueno y también me parece como te va dando la información como la película todo el tiempo te va resignificando la versión anterior viste tipo como que no te enterás por el que está embarazada hasta el final y eso te condiciona toda la película y digo eso es una genialidad tipo la dosificación de la información que tiene la película y como te como te pasa del infierno al cielo y también digamos cuando termina la película te deja un vacío que decís porque no sabés si es feliz porque viste como que nada me encanta tipo la yo creo que las mejores películas que esto no es mío sino que se lo rodé a Mika Levy Mika Levy es una que hace hace música que hizo la música de monos que es una película tipo colombiana y bueno hizo la música también de esta película con Scarlett Johansson la irlandesa ¿cómo se llama? la que es alien la que la piba es alien sí, sí, sí in my skin una cosa así in my skin esa, bueno Mika Levy decía que yo siempre yo lo pensé pero nunca supe como especificar decía que las mejores películas son las que vuelven a vos tipo un tiempo después no vos tipo las veces en el cine la terminás de ver y decís che esta película me encantó y poní cinco días después decís ah ahora entendí tal cosa o viste son las que quedan con vos tipo bueno me parece que es reversible la terminás de ver y te puede gustar o no gustar pero no podés ser indiferente a la película no podés dejar de pensar podés decir che es una mierda o te encanta pero te queda con vos creo que las peores películas son las que se quedan a la mitad y decís ah sí y viste la apagás y ¿qué es lo que pasa con Netflix hoy? viste la apagás y decís ya está te la apagás no te dejo nada no te dejo nada sí porque son todas las mismas fórmulas lo mismo que las series son todas iguales el otro día vi una película en una serie en Amazon y después vi una serie en Netflix y eran lo mismo una era japoniana y la otra era yankee pero eran lo mismo es la misma fórmula o sea no podés es más ni se gastan es que ni se gastan yo soy fanático sobre todo en las series igual antes pero las de detectives me encantan las películas de detectives como Seven y Hablar Seven es la mejor película de la historia de la humanidad Seven es la versión de la divina comedia para mí y 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 Gracias. Hola, hola. A ver si está conectándose. ¿Cómo va, gente? Ahí ahora, a ver si se conecta esa mod. A ver. ¿Cómo va, gente? Ahora, uh, se desconectó esa mod. Vamos a ver si podemos conectar de vuelta. Ahí está. Ahí está, Zamora. Estoy de acuerdo. Ah, sí, sí. Te decía que para mí es una versión de la Divina Comedia bien hecha, porque es el descenso al infierno, es buenísimo. Viste que está, tipo, creo que le cita a la Divina Comedia en la misma película, el personaje de Morgan Freeman. ¿No, Morgan Freeman es? Sí. De Morgan Freeman al personaje de, bueno, de Brad Pitt. Le hace tipo... Sí, es que es como Virgilio Morgan Freeman, ¿no? Es el que va descendiendo. Y además, es increíble, como vos tenés la sensación de estar viendo una película de terror sobrenatural, y no lo es. Eso es lo que amé de esa película. Es decir, ¿cómo dististe eso? Sí, no, no. Es que, bueno, Seven es increíble. Yo, tipo, la volvía, o sea, ¿viste? Cada vez que la vuelvo a ver, digo, che, pero es mejor, cada vez es mejor de lo que la recordaba, tipo, de todo. Desde el personaje de Winnow Patrol con el de Brad Pitt, que es un idiota, el pibe, pero, bueno, nada. Y cómo se complementan los personajes, y cómo termina, y el final, cómo termina de cerrarte todo. Esa idea, ¿no? De bajar a la limpieza y encontrarse con el diablo. No, no, es brutal, la verdad que me encanta. Ahora que estabas pensando en Irreversible, y en, ¿cómo se llama? Y en Jazmín. Y en Jazmín. Estaba pensando que hay una relación, ¿puede ser que haya una relación entre el personaje de Pablo y el personaje del amigo en Irreversible, que tibializa a Mónica Bellucci? ¿Puede ser que sea ahí? No, eso no lo veo. Porque hay un paralelismo. Sí, no, la verdad que no, puede ser. O sea, eso era más personal mío, tipo, todo el personaje ese. Sí, pero inconscientemente, por ahí. Puede ser. Ahí está Juan Gervasol y el DF de Jazmín, que ahora vamos a ver una peli. Capo total de la vida. Muy bueno, Juan, excelente. Jazmín y la dirección de fotografía, excelente. No, no, yo lo pensé porque vi cierto paralelismo. Independientemente de que esté, que hay algo personal, quizás inconscientemente lo incorporaste. No, 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 no. Digamos, de reversible tomar más otras cosas, tipo, como, digamos, más eso del cambio, del shock, ¿viste? De pasar del cielo al infierno. Que, bueno, también, esto no tenía que ver, pero, viste, hay una canción de Radiohead que es para no Android. ¿No? Sí. Que la canción también es como que pasa del cielo al infierno, viste, como que está, tipo, está al fondo y después, tipo, desciende y también el videoclip también es así, como que también, tipo, me inspiré mucho en esa canción que me hacía acordar, viste, que es eso, es pasar del cielo al infierno y del infierno al cielo, viste, como llevar eso, eso, como que está en un lugar seguro y terminar en, bueno, y terminar en otro lado. Sí, está bueno. Es bueno esas películas que vos sentís que son de un género, aunque sean fantásticos, aunque sean realistas, ¿no? Y, bueno, Seven hablábamos, y, bueno, todo el tiempo ese recurso lo usa Gaspar Noé, ¿no? Sí. De alguna forma, la segunda parte de Jasmín, donde Pablo está, hay una suerte de descenso al infierno, hay un desciende al infierno, es muy claro. Sí, 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 por eso. Hablamos que el cambio de la paleta de colores. Sí, 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 claro, era esa, era como, que también es un poco, bueno, es un poco lo que el personaje siente él, digamos, con la relación también con ella, digamos, que es como eso, como pasar de la idealización, de la, bueno, no tanto, ya más de grande, pero cuando sos chico y salís con el poeta, es una, tu primer novia o algo así, viste, como que idealizás todo y después te das cuenta que, nada, que esto no va a funcionar, que al final la vida es una mierda, que no tiene nada que ver, que nadie se va a casar con nadie, que el amor no dura para siempre y que todo termina tarde o temprano, entonces, bueno, es como esa, esa reflexión que hace el personaje y más bueno, también, tipo, no solo, tipo, también la reflexión de, digamos, de la vida, viste, que cuando tenés por ahí veintipico, decís, bueno, la vida es así y al final, no, nada que ver. Claro, buenísimo, buenísimo, bueno. Bueno, genial, Samot, la verdad, te felicito, insisto, a todos a que vayan al canal de Samot Marquez, vean los cortos, vean Jasmín, estaba en Liga Espeso, es YouTube, gente, no está en Netflix, pero está en YouTube. Está en YouTube. Así que, bueno. No, que la, que si, que la busquen en un momento especial para verla, pues, si tienen que bancar toda la película, eh, digamos, tienen que verla toda, si no, no, no funciona, o sea, como que, como que, yo creo que si vives los primeros 20 minutos, 30 minutos, decís, esto es un pelotudo, no sé, no sé cómo explicarlo, pero digamos, como que, tenés que verla toda, porque, porque si no, no entendés, no entendés ni siquiera a dónde van, ni por qué hablan de eso, ni, ni siquiera, hasta el estado que te pone en la primera parte, me parece que es fundamental para la segunda parte, porque te pone en ese estado medio como que, estás ahí como con dos amigos, tipo, pasando un fin de semana, en una casa, y se están, viste, preguntando, bolude, va, bolude, digamos, como, che, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Dónde va todo esto? La existencia, somos un punto girando en el universo, viste, como que todo, todo, todo es, todo es razonable, viste, todo pasa por la razón, por, por metaforizar las cosas, por, por, como se llama, por idealizar, por todo, tiene un significado, y justo la segunda parte es con todo lo contrario, viste, la segunda parte es justamente, como no, 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 yo dije, estaba, estaba, estaba en una nube de pedos, y cayó y se enterró la cabeza en el barro, claro, pero viste, cuando no, cuando la gente no puede poner las cosas en palabras, recurre a la violencia, viste, tenés que recurrir a la expresión física, porque no podés, digamos, verbalizar lo que le está pasando, que es la segunda parte, un poco eso, viste, como que no puede poner palabras lo que le está pasando, ni cómo descargarlo, porque también todo el entorno es como una, una mierda, entonces tipo, el chabón, bueno, recurre a la violencia. Sí, sí, Pablo había dicho que es una película que disfrutó mucho hacer, pero la pasó mal, porque se asoció mucho con el personaje, vos sentiste esa transformación, que él describió, yo lo sentí también en mí, en mí, en mí mismo, digamos, como que la primera parte fue tipo, la primera parte fue toda felicidad, cartas de risa, tipo, los diálogos, y la segunda parte fue más, más como que puse en ese mood, viste, más melancólico, nostálgico, nihilista, bueno, todo eso, digamos, agnóstico, no sé, hasta que después la terminé, bueno, después fue un proceso largo, porque también estaba pasando a mí, estaba pasando a mí mismo que el personaje, mientras iba firmando, entonces como que era, como que, fue un flash hacerla esa película, creo que nunca va a volver a pasar eso, de hacerles una película tan, tan personal, me parece, tan personal como, bueno, no, no, decime, decime, no, no, fue exorcizar a tus demonios, ¿no? Claro, fue, fue, tipo, también, claro, y meterse mucho, tipo, en el, en el, en la experiencia, tipo, de hacerla, de, 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 bueno, de todo, de estar ahí, grabarla, y, y, y también como que era, como, bueno, fue muy personal, tipo, toda la película, toda, 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 digamos, para todos, creo, para todos los que participamos, creo, como que todo se vivió igual, tipo, se logró eso de, 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 más allá de, 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 como otra nueva película, digamos, fue muy personal, digamos, para todos, fue como, como, muy emocionante. Sí, no, no, la verdad, se sintió así, por lo menos cuando yo era vida, la sentí así, tenía la banda de sonido, que creo que la compuso Pablo, o la música con el sintetizador, porque el sintetizador tiene un efecto, que yo estoy buscando compositores para los próximos cortos, que tengan esa capacidad de generar esa música con el sintetizador, ¿no? Que, que te genere esas cosas de melancolía, no, nostalgia por una época no unida. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, le hicimos con, le hicimos con Pablo, y, bueno, nada, o sea, quedó buenísimo. Igual teníamos, teníamos, teníamos muchas referencias, tipo, bueno, es mucho de, 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 del cine de los ochenta, tipo, del sintetizador, de, bueno, después vino todo lo que es Sheed Follow, viste ahí con, o, bueno, ¿cómo se llama? Cliff Martínez, que hizo todas las películas de Nicholas, que hizo, bueno, de Drive, Only God For Gibbs, bueno, ahí también la de Neon Demon todo eso, como que tiene ese recurso, sintetizadores, medio mesmerizing electropop, que me encanta Sí, sí, no, estamos después me tenés que pasar un poco porque estoy tratando de buscar ese estilo vos componés, ¿no? No, no, yo no compongo, yo soy malísimo para la música, me encanta la música, pero soy malísimo digamos, no puedo o sea, puedo entender cuando algo funciona solo en el cine, en canciones no, pero en el cine puedo entender cómo tendría esa nueva escena, pero no puedo replicarlo pero ni en pedo, entonces yo por ahí busco tipo, bandas sonoras tipo, viste, como que voy buscando bandas de sonido tipo de viste, de esas que son, ¿cómo se llama? Derecho Free y eso, y en base a eso, tipo, armo la película y después cuando hacemos la música la original nos basamos en esas digamos música de referencia Decime, ¿con qué director convirtiste vivo? ¿Te gustaría tener una tomarte unas cervezas o un café? ¿Argentino o del mundo? Del mundo, del mundo Decime uno y estás hablando con alguien que al otro día lo contacta No, a ver, si te voy a calar Nicolás Wienrefg Dale, el idioma Pero pero igual me colocaría porque habla el inglés y como que no lo escucharía solamente porque no sé, tipo nada no sé ¿cómo se llama? Nada como que me intimidaría y otro que de Argentina me gusta uno que me gustaría cruzar una vez con el chabón pues digo, che, loco yo sé que somos muy parecidos que es Ezequiel Acuña que es un director argentino que hizo Nadar Son o como un amigo estrellado y me choquea mucho que digo, che, loco son como que me sorprenden tipo, no sus películas porque no tienen que ver con mis películas pero el personaje tipo las películas de él tipo, son muy parecidas a mi vida y sé que la vida de él es igual al chabón tipo, la la vida de las películas de él son iguales a mi vida y sé que el chabón debe tener esa vida entonces tipo, me choquea mucho digo, che, loco tipo, qué onda y es un poco más grande que yo y después me pasó con otro me pasó lo mismo en una película que se llama Tu Dork, Nicole no sé si la conocés no es una película de cine canadiense la película es medio tipo, del estilo Mambelcore viste, todo eso y la película también es tipo, es muy parecida a mi vida digo, che, loco nunca vi una película que retrate tan bien tipo, mis veranos en la historia de la humanidad tipo, es una película que más aparte es una mujer la que protagoniza pero es igual a todos mis veranos tipo, cuando tenía tipo, veinte, veintipico de años y me gustaría juntarme con el director para decirle, che, loco quiero saber qué onda viste no tiene nada que ver pero quiero saber qué onda porque digo es como ver tipo mi vida en otra en otra película tipo, digo, che, loco debemos tener mucho en común tipo, y me sorprende eso tipo, que no tiene nada que ver viste, con por ir con el cine sino con los personajes que creo y con las historias que le pasaron a él que son muy parecidas en boludeces viste, en cosas que decís viste, che, loco esto lo viví mil veces nada Genial bueno, tuvieras una pregunta que le hago a todos los directores y a todo el mundo con los que le he hablado ¿cómo te gustaría ser recordado? me gustaría no morir que no me recuerden me gustaría ser tipo actual siempre tipo que estar vivo y que no me recuerden ¿te gustaría ser inmortal? claro, sí por lo más un tiempo por lo más que no me recuerden pero así hasta que te aburras y ahí aparece hasta que me aburre digo, bueno y si me tienen que recordar no sé, la verdad uy así que bueno bueno Sabot, genial estamos en contacto y ya sabés que contás con nosotros para difundir todo lo que haces y bueno te seguiremos recomendando hasta que la gente siga viendo tus félix así que te seguiremos